Últimamente estamos primero describiendo cuál es la exposición a los peticidas que se utilizan hoy en día en la agricultura en población humana y fundamentalmente lo que hacemos es colectar muestras biológicas de la población independientemente de su profesión. Nos interesa sobre todo población general, no población ni enferma ni población ocupacionalmente expuesta, sino lo que es la población general en diferentes grupos de edad. Nos interesa mucho mujer embarazada, población infantil, ahora estamos trabajando en adolescentes que es una población poco estudiada y en menor medida estudiamos adultos porque dentro de los adultos lo que nos interesa es mujer embarazada por el papel fundamental que tiene de transmisión de lo que se expone a su hijo durante la etapa del embarazo. ¿Y dónde medimos? Pues fundamentalmente medimos en muestras de orina porque los pesticidas que se utilizan ahora mismo en el mercado son pesticidas que se conocen como pesticidas no persistentes, es decir que tienen una vida media muy corta. Un compuesto químico que tiene una vida media muy corta y que se incorpora fundamentalmente como residuo del alimento se elimina en las pocas horas siguientes de haber ingerido ese alimento metabolizado en la orina de los individuos. Entonces recogemos orina de los individuos y medimos qué tiene esa orina y lo que vemos es que todo lo que se utiliza en la agricultura está en los individuos y si está en los individuos ha tenido la posibilidad de ejercer un efecto biológico. Una vez que describimos la exposición tratamos de asociarlo a si los más expuestos están más o menos enfermos o tienen algún comportamiento que se desvía de la normalidad porque asociarlo con enfermedad con una única medida no es fácil. Nosotros vamos fundamentalmente a medir lo que se utiliza, sabemos lo que se utiliza en el mercado porque la lista de pesticidas en los diferentes grupos funcionales que se venden en Europa, eso es algo que es de conocimiento público. Nosotros podemos saber cuántos fungicidas, cuántos insecticidas, cuántos acaricidas, cuántos servicidas compra España. No solamente cuántos sino qué, qué se está utilizando ahora mismo en el mercado y eso es lo que vamos buscando. Lo que se utiliza es lo que se busca en el individuo, incluso aquellos que pensamos que no se están utilizando pero que hay un uso ilegal. Porque en agricultura sabemos que hay utilización de algunos prohibidos o que están permitidos en países cercanos porque todavía hay un conocimiento de que son más efectivos aquellos que podrían rayar o rayan la ilegalidad, entonces también eso lo buscamos. O los que ya están prohibidos pero que por su comportamiento y por su persistencia todavía somos capaces de encontrarlo. El ejemplo del DDT. Nosotros todavía tenemos la posibilidad y de hecho encontramos DDT o de su metabolito que es el DDE, a pesar de que están prohibidos en España desde el año 84. Porque como tienen una vida media tan larga por su persistencia, aunque vaya pasando mucho tiempo, todavía somos capaces de detectar el residuo en muestra biológica, humana y animal. Y eso también lo medimos. Por eso elegimos esa población. ¿En qué se basa la vulnerabilidad? Pues la vulnerabilidad fundamentalmente se basa en la capacidad que tiene un individuo en metabolizar y eliminar ese compuesto químico. Si un individuo es pequeño, sobre todo mientras que se está desarrollando en la barriga de su madre, no tiene posibilidad de eliminar nada ni de metabolizar nada. Luego la misma concentración en un individuo pequeño, ya sea en el tiempo de desarrollo, en el embarazo o en los primeros años de vida, mucho más peligroso es a idéntica concentración en ese individuo. Por eso es más vulnerable. Nos interesa exposiciones en aquellos que no tienen esa capacidad de metabolizar. Y eso no se produce hasta que uno no se va desarrollando, hasta que uno no alcanza la etapa de adultez. Nos focalizamos al principio en niños, pero estamos incorporando una etapa poco estudiada, como te decía antes, que es la adolescencia. La adolescencia es una etapa muy importante porque es cuando se produce el desarrollo de todo lo hormonal en el individuo, de su capacidad como individuo adulto. Ese momento no se había estudiado. Pensábamos que era un momento donde había más la parte de desarrollo sexual y que no era lo que le rodeaba al individuo importante y estamos viendo que es una de las etapas claves que no habíamos demostrado y ahora estamos estudiando exposición y relación de esa exposición con salud durante adolescencia. Porque encima muchos de estos compuestos son hormonalmente activos, tienen la capacidad de comportarse como hormonas, lo que se conoce como disruptores endocrinos. Muchos de estos pesticidas son disruptores endocrinos, con lo cual los problemas en salud que se relacionan con ellos son problemas hormonales, neurodesarrollo, reproductivo, conductual y en ello es lo que estamos tratando de demostrar en todas esas enfermedades que son enfermedades que ahora mismo estamos viendo. Calidad seminal, fertilidad e infertilidad, ahí es donde estamos trabajando. El residuo del pesticida viene a través de la alimentación, es la vía de entrada al individuo. Nosotros diariamente nos estamos alimentando de compuestos de alimentos que han crecido en el campo gracias a la utilización o no de estos compuestos, de estos pesticidas no persistentes. Entonces nos venden un alimento que en la gran mayoría de los casos no supera el límite máximo permitido, pero eso no significa que no haya residuos de pesticidas en todo lo que comemos, fundamentalmente derivado de la agricultura, pero también derivado de carne o de pescado. Recordar que lo que está en el campo, lo que se utiliza para la verdura, la fruta, al final es alimento del animal o el residuo pasa al agua y el agua termina en el pez o en lo que bebemos, es decir que al final la vía de entrada es alimentación, bebida, comida. No solamente siempre pensamos en verde, en el pesticida, pero el pesticida también viene a través de la carne, a través del pescado y a través del agua. Hay residuos de pesticida en todo esto que estamos. Nosotros solo lo medimos en muestra biológica humana. Hay otros grupos de investigación que se focalizan en residuo en alimentos o en residuo en agua o en residuo en animales, ¿no? En vacas, en cerdos, en gallinas. Nosotros nos focalizamos en población humana. Nuestros estudios siempre son estudios epidemiológicos y nos interesa población humana. Pues yo creo que es muy relevante, estamos ahora mismo en un momento muy crítico, porque habíamos alcanzado que por fin las administraciones europeas, fundamentalmente, fuera más hacia un sistema mucho más sostenible, con reducción de la utilización de compuestos químicos para muchos de los cuales se sabe que tienen efectos adversos en salud. Pero, lamentablemente, ha habido un punto atrás, que no sabemos si será de no retorno, donde toda esa información científica que se había producido, toda esa evidencia científica, se ha paralizado, se ha paralizado por presión, no sabemos muy bien de qué, y volvemos de nuevo a 50 años atrás, cuando ya había una esperanza, ¿no? Una esperanza en un planeta más sostenible y en una vida más sostenible. Y ahora mismo no sabemos en qué va a desembocar esto. Todo el programa de la Europa verde, de la Europa sostenible, del Green Deal, está paralizado y no sabemos lo que va a pasar. Y entonces, sí quisiera que incorporarais en este reportaje la desesperanza, ¿no?, de la apuesta que se había hecho por la incorporación de todo este conocimiento, que no se va a poner en valor. No sé lo que va a pasar, y es un momento de un poco de desesperanza. Nosotros siempre, el grupo de investigación, siempre nos ha interesado y hemos trabajado mucho en medio ambiente y salud. Queremos saber lo que nos rodea, cómo afecta a las enfermedades que se diagnostican. Nosotros somos profesores de una facultad de medicina, ligada a un hospital universitario, y tenemos la posibilidad de conocer de qué enferma la gente, cuál es la preocupación de la gente. Y son los servicios de endocrinos, los servicios de urología, los servicios de oncología, los que nos dicen, oye, que algo está pasando, que aquí estamos viendo cosas que no nos gustan. ¿Estarán relacionados con lo que comemos, con lo que respiramos, con lo que nos rodean? Y empezamos a investigar, sobre todo cuando el desarrollo en zonas de Almería, pero que ya lo podemos encontrar en zonas de Granada, en toda la costa de Granadina, el boom de los invernaderos, de la producción intensiva de agricultura, porque somos realmente la despensa de Europa. Y nos preocupaba mucho de si esa exposición particular, porque lógicamente la utilización de pesticidas en esas áreas concretas, y sobre todo para los trabajadores de los invernaderos, iba a ser una exposición no de población general, de residuo pequeño a través de la ingesta del alimento, sino una exposición ocupacional, donde las concentraciones de estos pesticidas en esa población eran mucho más altas. Y tratamos de asociarlo al riesgo de cáncer de mama. Y realmente se fue mi tesis doctoral, hace 25 años, y encontramos que la exposición de los almerienses, sobre todo de los trabajadores de los invernaderos, era mucho más alta y el riesgo de desarrollar cáncer de mama en esa población específica, era de tres veces más. Es decir, que no es baladí medir la concentración, no es baladí pensar que todo está bajo control, que el límite máximo permitido nos protege de cualquier problema de salud, sino que mucho más tarde y de la exposición continuada a lo largo de nuestra vida, probablemente en momentos de los cables de nuestro desarrollo, hace que en la vida adulta, tanto los expuestos como las generaciones que vienen, derivados de esa exposición, tengamos mucha más probabilidad de enfermar que los que no estamos expuestos. Así que apostar por una agricultura ecológica, por una agricultura libre de pesticidas, es apostar en salud. Y de eso tenemos que convencer y eso es lo que hacemos, demostrar evidencia científica que se incorporen en las decisiones, en los organismos de decisión, de una manera de decirle que esto no es una apuesta de un sector de población interesado en una manera de producir, sino es una apuesta realmente en salud de la población y del planeta.